Vamos a venir a un tema que si no tuviéramos el cotolengo en marcha que tenemos en este momento con todo lo que está ocurriendo, sería seguramente un título de portada, pero nosotros creemos que es un título de portada. Hay una caída brutal del nivel de vacunación en la República Argentina y se está registrando este año un récord de fallecimientos por gripe, porque además está circulando un virus gripal muy fuerte. Está en línea Patricia Fortina, licenciada en Enfermería, exdirectora de Salud del municipio de General Pueyrredón. Patricia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? No es un tema exclusivamente marplatense, claro está, pero Mar del Plata obviamente también está afectada. De tu experiencia, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ha pasado para que tengamos...? Primero, hay un déficit enorme, el gobierno dice que esto es porque todavía faltan incorporar datos, que algunas provincias no dieron los datos, del calendario obligatorio de vacunación infantil. Y por otro lado aparecen estos datos nacionales con el tema de la gripe, que evidentemente están demostrando que hay un cambio cultural negativo en la sociedad argentina frente al tema vacunatorio, ¿no? Yo creo que hay dos puntos muy importantes. En primer lugar, la vacunación del COVID que fue tan discutida en nuestro país por situaciones políticas, hizo que la gente se negara un poco a la vacunación. Un poco eso, un poco, y esto es cierto, en la vacuna del COVID faltaba la cuarta etapa, es decir, la del seguimiento de los efectos que podía provocar la vacuna, efectos adversos. Ese seguimiento que se hace siempre en todas las vacunas y para toda la vida, bueno, cuando se comenzó a aplicar la vacuna contra el COVID, obviamente no existía, pero fue una necesidad, una urgencia aplicarla por la cantidad de personas que estaban falleciendo en ese momento. Y, bueno, entre esa discusión la gente no quiso, y después, bueno, era una, dos, y después fueron dos, la tercera, la cuarta, ahora es una cada seis meses, y eso hace que la gente pierda un poco de confianza en lo que es la vacunación, y la gente se cansó, se abrumó, el público en general, sin tener los datos suficientes, y, bueno, generalizó en todo el calendario de vacunaciones. Eso me parece que es un dato importante a tener en cuenta. Y el otro dato yo creo que es falta de gestión desde la política sanitaria, desde la salud pública. La salud pública debe tener estrategias de prevención, porque la vacunación es una prevención por excelencia, salva tres millones de vidas al año en el mundo, y no estamos teniendo las políticas sanitarias necesarias como para captar a la gente que tiene los calendarios incompletos. Ahora, hay un tema que a mí me intriga mucho, que es el tema de la cuestión porque vos decís, bueno, están falleciendo adultos porque no se dieron la vacuna antigripal, etc. Bueno, es una responsabilidad del adulto, no prestó atención, no lo consideró importante, en algún momento, a lo mejor, durante el COVID no se dio todas las vacunas ni creyó que era inmortal, pueden pasar muchas cosas en la cabecita de la gente. Ahora, cuando ves los niveles de falta de vacunación en los chicos, algo está fallando, porque se supone que desde que el pibe nace, supongamos, vamos al decir más bajo, el que nace sí o sí en el hospital, ya ahí tenés un primer control. Después el chico en algún momento va a llegar a la escuela, si es que no pasa por una guardería o por algo. Se deben exigir las vacunas. Debe estar rota la cadena de control de una manera importante, porque si no, esto no debería estar pasando en la Argentina con el tipo de organización que nosotros tenemos. Debe pedir el certificado de vacunación en el ingreso escolar, en las guarderías, eso es cierto, pero también tenemos que tener una mirada un poquito más amplia. Nosotros en Mar del Plata tenemos una situación muy particular que desde hace mucho tiempo, creo yo, esto es mi opinión, hay una falta de gestión en vacunas, no hay salidas a terreno, se ha cerrado la central de vacunas que funcionaba en el Centro de Salud Número 1, el personal municipal, por situaciones que todos conocemos, está con retención de tareas, entonces no se están aplicando las vacunas, solamente se aplican para personas inmunocomprometidas y recién nacidos, entonces ahí tenemos una caída. No podemos echarle la culpa a la gente, al público, porque lleva a sus hijos a vacunar y muchas veces no hay vacunas, no tienen insumos porque no se han hecho las licitaciones necesarias, entonces hoy no hay insumos para aplicar las vacunas de ingreso escolar, no hay vacunas para embarazadas, estamos hablando a nivel municipal. Las vacunas contra el COVID están vencidas, entonces los profesionales no quieren aplicar esas vacunas. Bueno, eso hace que la población va una vez, dos veces, tres veces, y no va más. Entonces ahí tenemos una falta de gestión, creo yo, muy importante. En Región Sanitaria, que es quien recibe las vacunas desde el programa nacional, Región Sanitaria tenía vacunación de gripe, estuvo aplicando vacunación contra la gripe, y en los centros de salud había vacunación anti-gripar. O sea, claramente eso es una falta de gestión y una falta de organización en lo que es el programa ampliado de inmunizaciones. Ahora, no me canso de decirlo, ¿no? Lo digo con respecto del tema IOMA y lo digo acá. Esta ausencia de acción para cuestiones que están ordenadas, que son históricas, que siempre han sido relativamente sencillas de resolver, además quiero decir a la audiencia que estamos hablando con quien como directora tuvo récord de números de vacunación en el partido de General Corredón, en una tarea que fue sumamente comprometida, la tuya, la de todo el equipo que lideraba el doctor Blanco. No, es así, en rigor es así, punto. Yo lo puse en el top ten de este domingo. No sé dónde está Viviana Bernabé. Sí sé seguro que el último día hábil del mes le depositan el sueldo completo. Es inentendible lo que está pasando. Hay abandono de personas, hay un violentamiento de derechos humanos básicos, igual lo has descrito técnicamente. A mí me impresiona mucho que todo esto pase y pase y pase y nadie diga esta boca es mía. Es muy loco. Y la gente, la comunidad está cansada, y la comunidad está cansada de ir y de no recibir atención porque no hay insumos, porque hay retención de tareas. No hace mucho un colega de la municipalidad me dijo nuestra tarea como enfermeros es informarle al público que no tenemos insumos para atender, que no tenemos antibióticos, no tenemos antihipertensivos, no tenemos agujas, no tenemos, en ese momento no había solución fisiológica. Dicen, nuestra tarea es decirle a la gente que no los podemos atender porque no tenemos con qué. Bueno, eso es una falta absoluta. La gente se cansa. Entonces, no podemos luego decirle a la gente que vaya cinco veces a llevar al nene a vacunar cuando le dijeron las cinco veces que no lo van a atender. Entonces, no les llevemos la culpa a la población. La estrategia tiene que venir de quienes hacemos salud pública. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, lo que digo es, en algún momento, en algún lugar, así como te indignás por tantas cosas, yo acá, que tengo un, todos los días abro una caja enorme de indignaciones diversas, digo, lo que no entiendo es como nadie se indigna por esto, ¿me entiendes? Es como que siento que ha caído. Digo, cuando yo era pibe, mirá, esto que voy a contar es así, era verano, a la tarde, un verano de mucho calor, y había polio. Y un día a la tarde, en la hora de la siesta, que te mandaban a dormir a la siesta, se escuchó un grito, pero un grito que era aterrador en el barrio. Y era, en frente de casa, una mamá que fue a levantar a su hijo de la siesta, y el chico no podía mover las piernas, tenía polio. Cuando no estaba la vacuna, y cuando se pintaban los árboles de blanco, los árboles se pintaban con cal blanca, porque se creía que eso evitaba la circulación del virus, no se sabía qué hacer. Digo, ¿qué está pasando? Digo, ¿cómo no está la gente gritando? ¿Me entendés? Muchas veces los jóvenes te dicen, ¿para qué voy a vacunar si total no hay polio? Nunca vi, en mi vida vi un caso de polio, te dicen. Y uno tiene que explicarle, no lo viste porque hay vacunación contra la poliomielitis, por eso no lo ves al caso. No hay más varicela, no hay varicela porque hay vacunación, y los casos que hay están controlados. Entonces, uno debe explicar eso. Si nosotros quitáramos el calendario nacional de vacunación, probablemente reaparecerían un montón de enfermedades. Bueno, pasó con el sarampión en Estados Unidos y en Europa, que no es obligatoria la vacunación. Latinoamérica tiene una historia y una educación de vacunación, gracias a la OPS y gracias a las políticas sanitarias de cada país. Y nosotros no llegamos a tener esa situación tan grave, pero es gracias a la vacunación. La única enfermedad erradicada por vacunación es la viruela. El resto, si bien está controlada en algunos países, en algunas regiones, mucho mejor que en otras, sigue habiendo germen circulando que puede producir la enfermedad. No la vemos, porque bueno, al estar la mayor parte de la población vacunada, el virus, la bacteria, el germen, que sea, no replica y no aparece la enfermedad. Pero el cuidado hay que tenerlo. Claro, pero hay que decir que, por ejemplo, reapareció el sarampión justamente por este mismo criterio absurdo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Exactamente. ¿Y qué se hizo en la gestión cuando estaba el intendente, el doctor Arroyo? Se salió a vacunar a quienes tenían el calendario de vacunación incompleta. No había vacuna contra el sarampión completa en los jóvenes y en los adultos. Se salió a completar incluso los viajeros. Se hizo gestión con las agencias de viaje para que todas las personas, los viajeros, tuvieran la vacuna contra el sarampión, las dosis correctas. Claro. Porque mucha gente de nuestro país viaja a Europa, a Estados Unidos, que era donde, bueno, casualmente había un aumento de casos significativos. No, y para colmo fue en Nueva York donde fue el mayor impacto. Había una comunidad ya cívica, ortodoxa, judía ahí. Es más, el anterior alcalde de Nueva York llegó a amenazar con bloquear el barrio, un barrio específico, con la Guardia Nacional y entrar con la Guardia Nacional a vacunar. Tuvieron que llegar a ese punto. Y el concepto general es que, bueno, si total no voy a tener la enfermedad, es una enfermedad infantil, es una enfermedad que no es grave. Muchas de las enfermedades que nosotros conocemos y que hay presentación, la presentación es leve por la vacunación. Si no estuviera la vacunación, la presentación de esa enfermedad sería grave y podría llevar a la muerte o con secuelas, por ejemplo, con una encefalitis. El sarampión es una enfermedad que en general es de presentación infantil, que se presenta muy leve o como un síndrome muy leve por la vacunación. De lo contrario, el sarampión sería una enfermedad grave con la secuela que puede tener, que es una encefalitis, o la muerte de esa persona. Eso no lo vemos gracias a la vacunación que tenemos, al nivel de vacunación. Obviamente. Bueno, como siempre, te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicás y la ilustración sobre esto, que es un tema crucial, que es increíble que tengamos que hablarlo en estos términos en nuestra sociedad. Muchas gracias. Que tengas un buen día, Patricia. Muy amable. Gracias, igualmente. Un cariño. Bueno, Patricia Fortina, licenciada en Enfermería, fue directora en el área de Salud, en la Intendencia de Carlos Fernando Arroyo. Gracias.